En Medellín, Colombia, también nos acompaña Boris Muñoz, periodista venezolano. Señor Muñoz, también quiero darle la bienvenida al programa La Noche y preguntarle por este tema, justamente, en este premio de periodismo Gabriel García Márquez hubo varios talleres en los cuales se pudieron discutir distintas problemáticas de Iberoamérica. Una de ellas es justamente las mordazas o las leyes que van en contra de la libertad de expresión o al menos así lo denuncian periodistas de distintos países, como es el caso de su país, de Venezuela. Los medios deben ser vigilantes, los medios deben ser críticos y los medios deben ser también objetivos e imparciales en la información que están entregando. ¿Cómo hacer este tipo de periodismo en países donde sus gobernantes consideran a la prensa como su peor enemigo? Buenas noches, Jason. Yo creo que la respuesta simple a tu pregunta es persistiendo en tratar de llevarle la verdad al público, a la población del país. Eso es un trabajo muy duro, muy difícil, en unas condiciones llenas de obstáculos, pero creo que es la única manera de poder seguir practicando el periodismo. Quizás ya no dentro de grandes conglomerados mediáticos, como había sido hasta ahora, sino a través de formas novedosas como las redes sociales, pequeños blogs que siguen insistiendo en hacer el trabajo periodístico, la búsqueda que tanto molesta a los gobiernos porque es una búsqueda crítica, no es necesariamente una búsqueda antigobierno, es una búsqueda crítica que es la función, el rol social que tiene el periodismo. Y yo creo que esa es la respuesta sencilla. Y ahora hay otra respuesta un poco más complicada y tiene que ver con el mismo concepto de democracia. Yo creo que muchos de estos gobiernos se estén alejando de la idea de democracia, incluso bajo la promesa de una democracia directa, que realmente no es tal cosa sino más bien un gobierno a través de la mayoría. Unos gobiernos que tienen perfiles autocráticos, están muchas veces liderados por personalidades muy fuertes, por caudillos, y caudillos a los que les irrita mucho la búsqueda periodística, que haya críticas al poder, que se establezcan investigaciones que muestran la falencia de estos gobiernos y que insisten en el derecho a la información que tiene la sociedad, es casi un derecho humano en estos días. ¿Cuál es la consecuencia de esto? De esto se deriva una serie de problemas que tienen que ver con la verosimilitud de la información, se crea una especie de estado de sospecha en el cual los ciudadanos tienden a desconfiar de todo lo que ven porque cada vez que sale una investigación periodística que cuestiona la acción del gobierno, que demuestra un caso de corrupción o que demuestra algún tipo de manejo viciado del poder, estas investigaciones son contestadas a través de ataques directos contra los medios, contra los periodistas a los que se tilda de enemigos, se les descalifica como traidores a la patria y todo esto. Es una situación viciosa, pero yo creo que es muy importante comprender que eso no es exactamente democracia, es otro tipo de gobierno, son gobiernos híbridos que usan elementos electorales muy importantes, la democracia electoral, o sea de la democracia tradicional como el voto y sin embargo no gobiernan democráticamente, gobiernan a través de una égida muy personalista concentrando muchísimo poder e inhabilitando hasta cierto punto el funcionamiento institucional. Y es que uno de los retos que enfrentamos los periodistas de esta época es que quizá como en ningún otro momento en la historia, alguna parte de la población puede empezar a concebir a un periodista como un criminal, como un delincuente, porque escucha a sus autoridades o a los gobiernos, como usted lo explica, que son de corte autoritario, decir que sus grandes críticos son sicarios, como escuchábamos por ejemplo al presidente ecuatoriano. ¿Cómo entonces podría un periodista informar en su país sin caer en el hecho de volverse parte de la oposición y sin embargo tampoco estar sometido a enfrentar a los estrados judiciales? Sí, bueno, esto es un tema muy muy importante y yo quiero introducir una breve anécdota aquí un momentico porque yo hablé con el presidente Correa a fondo sobre este tema el año pasado o una entrevista en la cual él aseguró que él nunca iba a descansar y siempre iba a enfrentar a los medios. Dentro de un concepto muy extraño del periodismo, de cual el periodismo es un enemigo, prácticamente un enemigo público. Yo quiero aclarar que personalmente no estoy en contra de las regulaciones, yo creo que los medios necesitan regulaciones, pero este tema a propósito se lo toqué al presidente Correa planteándole que podrían haber especies de consejos independientes de ciudadanos que no pertenecieran a ninguna de las fuerzas partidistas y que pudieran ejercer una vigilancia sobre la calidad informativa. Y él me respondió que eso era una ilusión, que era absurdo y que era el gobierno que tenía que intervenir directamente en esto. Ahora, bueno, ese es su punto de vista. Lo que pasa es que ese punto de vista no lo podemos contrastar con la realidad, porque cuando es el gobierno que decide, por ejemplo, unilateralmente no brindar más información a los medios privados porque no les gusta cómo son cubiertos, bueno, entramos ahí en un problema muy grande, porque cuando la información se traslada a una plataforma mediática pública cuya función no es exactamente informar, no es cuestionar el poder, no es, digamos, pedir rendición de cuentas al poder, tenemos medios que se vuelven simplemente vitrinas de propaganda de la acción de gobierno. Y eso, yo creo que en el fondo hay una gran tensión. Estos gobiernos quieren establecer una especie de versión oficial de la verdad, lo que puede ser tolerado y consumido por el público, cuando en realidad eso no tiene que ver con el periodismo y el periodismo hay que entenderlo como uno de los elementos sociales, una institución social que está allí para resguardar la calidad de la democracia, para resguardar la calidad y ese debe ser el desideratum de la función social y el derecho a los ciudadanos a tomar decisiones lo más informadas posible, con la mejor calidad de información. Ahora, creo que también los ciudadanos deben exigir esta calidad y si los medios no se la están dando, deben planteárselo también como una necesidad y esto debería llevar a los medios a reconsiderar también su rol en muchas de estas sociedades, porque no hay que engañarse, también los medios han caído en exceso, han tergiversado muchas veces la información y han manipulado información en una lucha muy polarizada. Entonces creo que aquí hay un problema bien grande que no lo vamos a resolver esta noche, pero que hay que dejarlo planteado y hay que devolverle al ciudadano la pregunta y decirle, bueno, el ciudadano tiene que saber que parte de su función, de su deber de ser ciudadano es exigir una mejor información, porque si no simplemente se cae en el consumo de la propaganda, tienes dos opciones, un dilema, o tomas una decisión inteligente, te exige sociedad o simplemente eres un consumidor de propaganda. Tenemos que hacer una pausa comercial en el programa La Noche, ya regresamos para continuar debatiendo los retos del periodismo iberoamericano a propósito de lo que ha ocurrido en Medellín, Colombia, se ha entregado el premio de periodismo Gabriel García Márquez, y NTN24 es un medio aliado que está en la entrega de este galardón. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.